Os presento a Jojo Dix, bueno viene de Los Ángeles, da clases en las prestigiosas academias Edge y Debbie Reynolds. Como profesora no es ser muy perfecto sino bailar desde tu corazón. Es desde aquí, desde dentro, como te sientas en todo tu cuerpo. Vamos a empezar y a divertirse. Tiene algunas posiciones que ayudan a recordar los movimientos. Uno se llama patatos, como patatas, como un saco de patatas. Dejar caer todo al centro del cuerpo. Ok, alright. So, you're gonna start off, a la derecha. So, my hands, brazos, always in front. Hacia adelante. Parece que están abiertos pero están un poquito más inclinados. So, together. Six, seven, eight. Pa, pa, ca, 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 ca. Zoom. Ja, ja. ¿Todo bien? En LA, we call this bling hands. Como si llevaras las manos llenas de joyas. Go, go. So, the heel is going pa, pa. Don't make this too clean. Go, go, go. Yeah. Ahí puedes adaptar tu propia personalidad. So, five, six, seven, eight. La letra de la canción. So, un poco así, macarrilla. Pensar en que alguien nos está quitando algo o tener la sensación de que estáis un poco agresivos. Muy, 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 muy agresivo. Five, six, seven, eight. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Yes. Yes. Keep that. So, fuerte. Fuerte, fuerte. Flojo, fuerte. Du, tap. Sí. Flex the foot. Flexionare el pie. Es mucho mejor, ¿ya? Es mucho mejor, ¿ya? Es mucho mejor, ¿ya? ¿Preguntas? Es la posición. Es la posición. Es la posición. Hombros. Colgando, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo es? Pa. Ca. Like, I think, Michael Jackson. Yeah. Sí, sí. Sí. Mméli. Saya... Ya... No, 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 no. No, ni. ', o, no. No ya... No, no, no... No, no... No... ¡Qué, no! ¡Bien! Aparte de la cordoncilla que he aprendido, ¿qué os he enseñado en la clase? Básicamente he recuperado la ilusión que había perdido la última semana. Lo mejor ha sido la energía. Sabemos que en Los Ángeles las clases son más rápidas. Si no has recibido mucha clase, es una pérdida de tiempo y a Los Ángeles... Puedes llorar y continuar, o llorar y desayunar. Puedes llorar y continuar, o llorar y abandonar. ¡Compasión! La masterclass de hoy ha sido extremadamente bárbara. Ha sido un placer porque nos ha enseñado pasos muy de estilo. Estaban todos con ganas de aprender y eso se nota en la clase. La verdad que ha aprendido bastante, bastante de esta chica. Ha sido una inyección de ilusión.